hola hola madridista que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de zeta madridista pues sí ya está aquí el mejor partido que se puede jugar hoy en día en el planeta fútbol desde luego los dos mejores equipos creo que hoy hay en el continente frente a frente el real madrid y el manchester city mañana comienzan una eliminatoria 180 minutos donde parece que los primeros 90 minutos serán muy importantes yo no sé cómo estáis vosotros no sé cómo os encontráis pero yo estoy atacado de los nervios y aunque este año a diferencia del año pasado sí creo que se puede ganar ancelotti ya ha dado su rueda de prensa y ha dejado bastantes cositas que se pueden comentar vamos a comentar la noticia el partido de mañana lo importante es sacarlo mejor creo que el aspecto mental es muy importante en el sentido del coraje de la personalidad que tenemos que tener en el campo la verdad es que hemos tenido tiempo para prepararlo este partido lo hemos preparado muy bien tengo tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos mental físico técnico también porque tenemos la calidad suficiente suficiente para competir habrán romero del mundo dicen desde manchester que no ha entrenado kyle walker en el entrenamiento de hoy de manchester city no sé si más que nunca la eliminatoria está en los pies de vinicius júnior bueno esta eliminatoria está en los pies como he dicho de los jugadores de más calidad por nuestra vez hay un montón de jugadores en ambos equipos o con un montón de calidad es esto va a determinar el partido obviamente como siempre pasa porque los partidos los determinan los jugadores que están en el campo aparte obviamente de la estrategia que tiene que ser una estrategia clara donde los jugadores están convencidos de hacerla de la mejor manera entonces para para completar hay muchas cosas en estos partidos la calidad individual el duelo las defensas la contra que tú tienes que hacer a lo máximo no es un aspecto solo que te permite de ganar una eliminatoria son todos estos aspectos que tenemos que manejar bien buenos días rubén cañizares de abc no sé si en estos nueve días que ha tenido para para preparar el partido ha pensado que quizás incluir algún matiz algo distinto a lo que yo haciendo durante toda la temporada como por ejemplo volver a poner a camavinga de lateral izquierdo que el año pasado en el partido de ida le dio bastante superioridad en el centro del campo en la segunda parte o cree que con lo que se ha hecho esta temporada y con el resultado que se está dando mejor no experimentar no no creo que hay cosas raras que voy a meter cosas raras en el partido puede ser no 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 te voy a contar nada no para que no 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 vas a fallar la alineación tranquilo puede ser uno que lo puede fallar más no más es bastante clara que tal carlos mario cortegana de atletic le quería preguntar precisamente por eso si ya ha resuelto la duda si se la ha comunicado a los jugadores y si nos puede decir algo no he comunicado nada a los jugadores hay obviamente algunas cosas algunas dudas una duda nada más no 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 el equipo lo voy a comunicar mañana hola aquí aquí a su izquierda aquí sí qué tal oliviar lorenzo del país quiero volver un poco al recuerdo del año pasado del de la vuelta en manchester acabo de comentar a mi compañero que fue un asunto de coraje y personalidad fue sólo un problema de coraje y personalidad o al equipo le faltó también fútbol no no obviamente también de fútbol porque algunas situaciones de de del partido para falta de coraje o de personalidad no lo hemos manejado de la menor mejor manera no es sólo no ha sido sólo un problema de carácter mental también técnico nos han presionado mucho arriba y no hemos buscado soluciones alternativas en este sentido cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria hola carlos aquí como habéis escuchado ante loti ancelotti tiene las cosas muy claras para el partido de mañana y parece que será chomini finalmente el que juegue de central acompañando a rudiger como ya habíamos comentado anteriormente era la única duda que podría tener el italiano desde luego el real madrid necesita subir un par de niveles su actitud en el centro en el campo como dice ancelotti hay que poner energía en el terreno de juego una de las claves va a estar desde luego en el centro del campo desconectar a dipruin y a rodrigo está en el gran parte de la eliminatoria ganada cerrar todos los carriles interiores es clave y ahí bellingham valverde y camadinga serán muy importantes en el partido de mañana ya veremos que alineación saca guardiola que llega con las bajas de ake y walker dos bajas muy importantes sobre todo la de walker creo que eso es un gran problema para el city porque creo que es el jugador que por sus características mejor puede parar a vinicius y además el city llega bastante más castigado ha tenido dos partidos más el real madrid llega mucho más descansado ha disputado simplemente con el partido que disputó el domingo de la semana anterior contra el bilbao el city sí que ha disputado dos partidos uno entre semana y uno este fin de semana y por lo tanto el real madrid ha tenido nueve días de descanso para preparar el partido pero bueno son las cosas del calendario ya sabemos el real madrid no disputó partido porque se disputó la final de la copa de rey donde el bilbao fue flamante campeón de copa que después de 40 años la verdad es que se lo ha merecido fue mejor ha sido el mejor equipo de esta competición eliminó al barcelona eliminó al atlético madrid y se ha impuesto en la final aunque fuera por penaltis aunque realmente el atleti fue mejor durante el partido y ahora comienza una eliminatoria de 180 minutos pero yo creo que los 90 minutos en el bernabéu van a ser muy importantes para lo que pase posteriormente desde luego el real madrid tiene que dar un paso adelante si quiere vencer al actual campeón de lupa y yo creo que no van a haber muchos cambios tácticos por parte de Ancelotti quizás bueno va a jugar Looney me imagino que es la portería eso no tenemos duda ninguno Carvajal y Mendy estarán los laterales con Chauvin y Rudiger en el centro de la defensa Camavinga estará de medio centro acompañado por Kroos Valverde tirado en el costado derecho Camavinga perdón Bellingham yo creo que mañana va a estar más más centrado me da la sensación de que Bellingham mañana puede estar más pendiente de lo que pase con Rodrigo y Vinicius creo que estará totalmente acostado a la banda izquierda van a intentar parar las subidas y ayudar defensivamente y Rodrigo creo que es el que se va a quedar más descolgado en punta creo que eso va a ser como saldrá el Real Madrid mañana ya sabemos que Ancelotti siempre puede dar alguna que otra sorpresa en la alineación yo no creo que sea el caso mañana en un partido tan serio que Ancelotti después de los inventos del año pasado que no fueron tan mal este año vuelva a repetir el mismo error bueno chicos esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle a like y compartid y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse que es gratis un saludo madridistas y ya sabéis por siempre y para siempre a la Madrid un saludo madridistas y ya sabéis que no fueron tan mal y ya sabéis que no fueron tan mal